Música Solo agachamos la cabeza cuando alguien necesita ayuda para levantarse. Ahí comprendí que en este mundo no estamos solos, que nuestras decisiones tienen reacciones en otros. El mundo es quien hace grande nuestro trabajo. El mundo es quien nos brinda oportunidades. El mundo es nosotros. El mundo es vuestro. Así que sed los primeros en tomar decisiones. Arriesgad, fallad, caed, volved a caer. Y levantaros, levantaros con más fuerza que nunca. No esperéis a que ellos os digan que estáis listos. Nosotros somos expertos en vivir una eterna duda. Nuestro mundo es cambiante. Lo que funciona hoy ya no funciona mañana. Por ello, esta exigencia nos obliga a trabajar duro día a día para adaptarnos. Nosotros no tenemos fórmulas que indican que algo está bien o algo está mal. Por ello, la palabra arriesgarse ya forma parte de nuestro día a día. Para formar las generaciones que vienen, darrere de nosotros y para ayudarnos a los que ahora tenemos la responsabilidad de dirigir los mitjans de comunicación, os demanen que nos observeu y nos estudieu y que nos ayuden cuando tengamos dudas. Y os demanen que no tengáis por. Juan, no tengáis por. El mundo está ple de oportunidades y de portes a abrir. Enhorabona y muchas gracias a todos. Y ahora ya toca decir adiós. Adiós a esta aventura que nos ha convertido en una pequeña gran familia. Toca decir adiós a tomar el sol en la plaza entre clase en clase y a no vernos las caras todos los días de la semana. No os olvidéis nunca de construir, de aportar, de emocionar, de ser ambiciosos con humildad. Pero sobre todo, nunca os olvidéis de ser vosotros mismos, porque cada uno de vosotros brilláis con luz propia. Solo nos queda decir que disfrutemos de este día como si fuera el último, porque como dice Carles, ¿qué sería la vida sin estos raticos? Gracias y buenos días. Gracias.